¡Goya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la patada de salida ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos ya con la primera anotación de Borrego Santa Fe. Ahora es turno de los tigres de Ciudad Universitaria al ataque. Tigres-CU recibiendo a Borrego Santa Fe. El equipo de Santa Fe en su primera acera ofensiva ya mandó el pase largo. Un envío de 82 yardas para los primeros puntos del encuentro. Y aquí viene Tigres, pase al centro, pase incompleto. Ahí estamos con el equipo especial de despeje por parte de Tigres-CU. Aquí viene Santa Fe tratando de bloquear. Busca bloquear, no lo logra. El fildeo de aire, no hay... Viene la devolución. Y tenemos a Santa Fe en primero y diez. Ahí partimos con esta... Primera oportunidad para Santa Fe. Pase el lado derecho. Incompleto el envío. Allá buscando a este número dos en la... Tenemos entonces una... Segunda oportunidad, diez más diez por avanzar. Va a buscar... Pase el lado derecho. Busca... El avance. Vamos a ver... El envío le resulta positivo a Santa Fe. Listo. Borrego Santa Fe va a buscar al lado derecho. Sale arrolado, suelta el brazo, tiene al hombre... Y... Y... Incompleto el envío. Ahí... Deje. Ahí está. Conteo largo. Rolado. Parece con toda patada sorpresa. Y... Jugada de truco que le da... El primero y diez. Con Borrego Santa Fe. Ya en terreno que defiende... Tigres. Se hubo en este... Primer cuarto del encuentro. Aquí va... La carrera por parte de... De Santa Fe. El acarreo es bueno por el lado izquierdo. Cortó al centro al final de la jugada. Tigres. Se hubo. Ahí viene... Los... Borrego Santa Fe. Por el lado derecho. Una carrera... De una yarda para Santa Fe. Segunda oportunidad. Nueve por avanzar. A correr Santa Fe por la derecha. Sigue la cortina de bloqueos. Ahí cortó al centro. Al final el pañuelo. Vamos a dar. Pase. Lado izquierdo. Completo el envío. Es buena esta jugada para... Aquí viene el equipo... De... Borrego. Aguanta el balón. Número 21 en la carrera. Ahí moviendo bien las piernas por el centro. Buscando ese primero y diez. Se va a quedar... Sí. En la yarda veintiuno. Con ese primero y diez para... Primera oportunidad. Diez por avanzar. Correbaca. Aguanta el tiempo. Conteo largo. Balón en la veintiuno. De escopeta Correbaca. Un solo corredor lo acompaña. Doble... Receptor... En la formación. Recepción. Aquí viene... Por el lado izquierdo. El avance. Y vamos a ver si... Después de esta recepción. Ahí viene Santa Fe. Corriendo la bola por el lado derecho. Rompe contacto. La defensiva de Tigres. Atenta para evitar que siga avanzando. Hay una muralla. Ahí está Santa Fe. Busca el pase. Y va a ser incompleto. Aquí vamos por el... Punto extra. La patada a ser. Aquí viene la patada de salida. Va a haber Touchback. Y Tigre Seú... Se va a ir a la yarda... Seú. Entra... La... Tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Ahora de escopeta. Trif por la derecha. Allá va a buscar largo al centro. A punto de ser interceptado. Aquí van los Tigres. Patada de despeje. Patada de despeje. No va a haber regreso. El balón... Incluso bota un poco en contra... De... Tigre. Borrego Santa Fe. Nuevamente a mover las piernas. Carrera en su primera oportunidad. Un avance terrestre para Santa Fe. Aquí viene Santa Fe. Trabaja y aguanta. Mantiene. Va por el lado derecho. Rompe contacto. Sigue de... De pie. Ya por fin le llegan los tacleos de... Además... Defensa. Perímetro. Y linebackers. Safety. Y corners. Cerca. Terminar el tacleo. Listo. Santa Fe. Para esta... Primera oportunidad. Iniciando el segundo cuarto. Lo gana Santa Fe. A Tigre CU. 10 a 0. En esta juvenil. De otoño. Semana 2. De la temporada 2024. De ONEFA. Segunda oportunidad. Y... El pase allá a la esquina. Va a ser... Completo. Dice el oficial. Santa Fe con... Esta carrera por el lado derecho. Y... Se va a meter. Va a ser... Así que son dos puntos más para Santa Fe. En la conversión. Punto extra. Y... Tenemos una formación. De gol de campo. Para Santa Fe. Ahí viene el extra. Va a ser... Bueno el extra para Santa Fe. Un punto más. 17 puntos ahora para Santa Fe. Aquí viene Santa Fe. Con esta patada de salida. El regreso por parte de Tigres. A la yarda 26. 25. Ahí se plantea el oficial. Tenemos... Una... Primera oportunidad. 10 por avanzar. Tigres se hunde. Su yarda 25. Pasa el lado derecho. 28. Completo. No... Atento. Está el... Defensivo número 7. Sobre el número 28. Receptor de Tigres. U. Que no puede completar el envío. En esta... Ahí tenemos esta... Pase. Pantalla. Al lado derecho. Empieza a correr después de la recepción. Y... Tenemos... Una... Tres. 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 cruzar la línea de golpeo y lo frena el defensivo de santafe tenemos a tigres con el número uno en la recepción sigue la carrera después del pase se apura porque sigue la ofensiva tiempo fuera tiempo fuera santa fe le frenan la regresamos del tiempo fuera aquí viene el acarreo por parte del core va a tener una jugada de engaño con el primer corredor la toma en tan reuniones cortas jugadas en serie segunda y ocho por avanzar pase al lado izquierdo pase incompleto ya quería seguir los bloqueos de los receptores pero ahora va a buscar le pegaron le botaron la bola y santa fe tiene el balón en esta jugada vamos a ver ahí estamos con santa fe primera oportunidad 10 por avanzar por carrera la primera oportunidad va por él lo castigan y bueno a fin de cuentas deporte le hice bien bueno el esfuerzo pero mejor mi trabajo el número 33 defensivo de tigres se hubo segundo oportunidad mismo a 10 por avanzar ahora va a buscar receptor busca a la izquierda tira al centro número 11 pase completo así que tendrá aquí viene core va a buscar receptor a la izquierda en contra y a punto de interceptarle este número 13 se metió bien en la lectura de pase aquí viene core va a buscar receptor a la izquierda en contra y a punto de interceptar buscando por el lado derecho la carrera que el envío va a buscar el envío va a ser incompleto aquí viene el despeje por parte de santa fe se pide se pide no se va a atacar viene la devolución allá el conner fue por el balón evitó que listo core va suelta el brazo al centro del campo y vamos a ver incompleto el envío se buscaba pase largo 10 por avanzar pase ahora en corto por el lado izquierdo moviendo las piernas bueno el avance un pequeño hall pero los receptores no llegan a la reunión se quedan en sus puestos de receptor esta carrera segunda oportunidad y seis por avanzar la carrera por el lado izquierdo el avance bueno para tercera oportunidad y tres yardas por avanzar tigres con uno dos tres cuatro todos todos al aire cinco receptores en la formación suenan los silbatos aquí viene santa fe con esta carrera por el centro tratando de frenar ese avance de los tigres evitando que la ofensiva local mueva y mantenga la ofensiva viva porque los tigres están ahora en esta parte final del segundo cuarto primero y diez coreback sale rolado lado izquierdo un corte del receptor sigue moviendo las piernas la defensiva lo alcanza y le permite solamente ese avance de la recepción todos a pase ahí el envío es completo y vamos a ver el tiempo suficiente la castigaron al defensivo regresamos de tiempo fuera y aquí viene el pase completo el envío el pase al centro pase completo primero y gol para tigres se apuran los de universitaria piden otro tiempo fuera primero y gol en la yarda nueve coreback tiene tiempo busca receptor al centro del campo y es incompleto un oficial lo marca ahí vamos con coreback busca busca receptor pase es completo ahí va tigres formación en bunch abren la izquierda el pase va a ser completo top sound de tigres top sound de tigres ahí vemos como el coreback busca al lado izquierdo al corredor que salió del segundo cuarto y vamos por el punto extra ahí está ajustando la formación van a ir por dos un engaño de reversible el pase va a ser complejo va a haber devolución si va a haber regreso empieza a escapar le falta un hombre y es este y con esta jugada se va a terminar el tiempo nos vamos a ir al descanso marcador play pro al medio tiempo ocho puntos para tigres su 17 para la visita de borrego santa fe en esta juvenil de otoño onefa 2024 semana dos de esta conferencia conferencia jacinto licea y ahí vamos con esta patada de salida el fildeo en la yarda 3 la devolución por parte de tigres al lado derecho una serie de cortes sigue los bloqueos se está escapando sigue de pie sigue los bloqueos sigue sigue moviendo las piernas ya lo frenaron ahí se acomoda y se ajusta el corredor van por la izquierda sigue de pie rompe contactos y bueno ese jaloncito que dio de más lo evitó que perdiera ocho yardas solamente logran quitarle cinco yardas a la ofensiva de tigres segunda oportunidad y cinco por avanzar coreback en la pantalla al lado izquierdo empieza a mover las piernas aprovecha el espacio y tenemos bueno el acarreo para y ahí vemos como tigres sigue avanzando moviendo las piernas y tenemos y vienen los tigres segunda y nueve número once en los controles le da tiempo la línea pase al centro ahí buscando al corredor queda incompleto tercera y nueve por avanzar pase ahí le batean el balón en la línea queda ahí me parece castigo porque ya había soltado el valor cuando le llega el golpe y pasaron un segundo no le marcan el pañuelo a la defensiva de santa fe y va tigres por ese gol de campo un intento de 40 yardas se queda desviado malo el extra primera oportunidad y 10 por avanzar acá viene la carrera por el lado derecho bueno el avance y tendremos primera oportunidad 10 por avanzar van por el coreback se acerca busca carga por el centro bueno el avance terrestre para santa fe pasa el lado izquierdo completo es bueno el bloqueo y sigue de pie y tenemos primeros 10 para santa fe santa fe con primera oportunidad 10 por avanzar la carrera por el lado izquierdo que le da segunda oportunidad van por el centro la carrera no hay mucho avance y tendremos tercera oportunidad ahora va para atrás busca le mandan disparos aguanta la línea el pase al centro vamos a ver es pase completo primero primera oportunidad 10 por avanzar carrera por el centro avance bueno de este número 2 de santa fe hoy están aquí momentáneamente en el tercer cuarto con una ventaja de 17 puntos ante 8 de Tigre la segunda oportunidad por el lado derecho el corredor número 21 empieza a aprovechar los huecos los espacios que se abren acaba la pase es completo tercera oportunidad y tres yardas por avanzar coreback suelta el pase y es interceptado se lleva la bola los tí primera oportunidad 10 por avanzar bueno la carreo listo ofensivo pase completo primero y 10 en la yarda 30 para borregos acaba corrolado del coreback busca receptor tiene al hombre es incompleto el envío queda por ahí lastimado un jugador se sigue recuperando fuera del campo de juego y ahí tenemos a los tigres buscando 10 yardas para primer 10 pase de batalla por el lado derecho sigue moviendo las piernas después de la recepción y van a conseguir los tigres en este jugada aérea 5 yardas en el avance tercera oportunidad correba con tiempo suelta el pase al lado derecho completo el envío parece que se la va a jugar ahí tenemos la carrera por el centro buscando esa yarda y parece que la va a conseguir consigue no solo esa yarda son tres yardas en total primera oportunidad 10 para avanzar número 11 en los controles suelta el brazo va largo y se metió la defensiva así que aquí viene Santa Fe inicia el cuarto cuarto con la ofensiva tras robarle el ataque a los tigres entran los borregos Santa Fe al campo de juego con la ofensiva acá viene en esta jugada de trampa por el lado izquierdo vuelan los pañuelos sigue moviendo las piernas primera oportunidad aquí viene borregos Santa Fe pasa al centro pase completo ahora los borregos Santa Fe en segundo down tres yardas por avanzar Coreback buscando con tierra esas tres yardas que le faltan para primero y diez el acarreo es bueno primera oportunidad diez por avanzar Coreback buscando la opción tiene tiempo el coro aguanta suelta el parazo del lado derecho y en este envío Borrego Santa Fe tiene la bola acaba la segunda oportunidad Coreback a correr por el lado derecho intentaban ir por el centro pero la defensiva de Tigres se cerró no dejó pasar y hay perda de yardas para Santa Fe vendrá una tercera oportunidad y siete por avanzar para los borregos Santa Fe tercera oportunidad ahora va para atrás busca opción busca opción suelta el pase el lado izquierdo completo le vio sigue la carrera un corte al centro falta un hombre primer día Santa Fe primera oportunidad diez por avanzar ahí va la carrera moviendo las piernas no va a ir muy lejos y tenemos Santa Fe en segunda oportunidad diez por avanzar ahora va con tiempo ya tiene que romper la línea la bolsa y busca al primer diez y ahí está y están amenazando con ampliar esa ventaja en este cuarto cuarto aquí viene Santa Fe busca el lado derecho al izquierdo suelta el pase es pase completo pero hay un pañuelo ahí vamos con los borregos Santa Fe pase el lado derecho a punto de llevarse la bola al defensivo a punto de acariciar la gloria y tener todavía y tener todavía tiempo de ponerse arriba en el marcador segunda oportunidad mismo a 20 por avanzar Santa Fe buscando asegurar la victoria en su visita a Seúl Coreback tiene tiempo tiene tiempo ya empieza a ser perseguido busca receptor y ahí ya suelta el envío es completo se lleva la bola el receptor número 80 una jugada que parecía rota se acomoda bien Coreback pide al hombre que se mueva ahí va con el corredor en el cruce y vamos a ver si se metió ahí va Santa Fe con esta segunda y gol yarda 1 van otra vez por tierra por el centro del campo y vamos a ver dicen que no pasó dicen que sí pasó borregos dice que sí tigres dice no que venga tercera y gol regresamos del tiempo fuera de Santa Fe formación cerradita aún más cerrada en Bounch se mueven antes brinca antes el número 3 me parece es el hombre que se mueve y se anticipa la salida así que rolado lado derecho suelta lo suelta se corta al centro va buscando las diagonales y no pasó allá van por el gol de campo intento de 19 yardas jugada sorpresa van por esa anotación pero no pasó se quedó fuera ahí vemos tendremos hombres movimiento primer 10 desde la yarda 6 van por 94 yardas pasa pantalla de inmediato la defensa de Santa Fe frena el ataque frenar lo antes posible a Tigre SEU y Tigre SEU tiene que ser muy atento en cómo consume el tiempo porque es el cuarto cuarto diferencia de 9 puntos van a pegarle al coreback y hay safety ahí vamos a ver qué nos indica el oficial vamos a ver dice el safety es válido en bola muerta hay una actitud antideportiva baló con la cordillarda 35 patada corta la toma el número 11 no arriesga vuelan dos pañuelos en zonas distintas del campo una tiempo fuera por parte de Santa Fe regresa Santa Fe al ataque allá va la carrera por parte de Santa Fe rompiendo contactos aguantando el golpe del tacleo tiempo tiempo fuera por parte del oficial para indicarnos la pausa el tiempo fuera de dos minutos en esta segunda mitad regresamos del tiempo fuera de dos minutos en este cuarto cuarto con el marcador 19 para Santa Fe 8 para Tigres y van a consumir estos últimos dos minutos los de Santa Fe con pura carrera aquí va la carrera por parte de Santa Fe buscando primero y diez empujan propios extraños para tratar de mantener la ofensiva y vendrá una segunda oportunidad y largo tiempo fuera por parte de Santa Fe ahí vamos con coreback dejando el corredor por el lado derecho mueve y mueve las piernas vamos a ver si se mantiene si parece que si está adentro tercera oportunidad y nueve por avanzar coreback por el centro del campo aguanta siguen los jaloneos y empujones se termina el encuentro victoria para Santa Fe en su visita a Tigres seú termina el encuentro marca del play pro Tigres seú ocho diecinueve para Borrego Santa Fe en esta que fue la semana semana dos para esta conferencia Jacinto Licea y conferencia verde combinados van a tener ahí un juegos inter grupos los ¡Gol! 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 ¡Gol!